Este solitario Quedé cuando dijiste aquel día Que así era la vida Que tenía que partir Solo tengo de ti Y una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Es tan débil mi corazón Palabras, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación ¡Vaya amor! Los días pasaré Mirando tu retrato Y también te diré Porque te voy a llenar Porque te voy a llenar Palabras, no tengo palabras Palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Es tan débil mi corazón Está débil mi corazón Palabras, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Solo tengo desolación No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Sin tu amor voy perdido Es tan débil mi corazón Es tan débil mi corazón Palabras, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Es tan débil mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!